¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pártanle su madre! ¡Pártanle su madre! ¡Máchate, máchate! ¡Otra, otra, otra! ¡Duro, duro! ¡Máchate, máchate! ¡Y arriba los nenes! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¿Ve cómo les dejaron la cara? ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Sata, brujo! ¡Verdad que sata! ¡Quítate, pinche mugroso! ¡Quítate a tu madre! ¡Máchate a tu ojos! ¿El cachimón que se veía? ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, nene, es duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Acábalo, acábalo! ¡Acábalo, chica, acá! ¡Acábalo, chica, acá! ¡A huevo! ¡Bravo! Menes, menes, menes. Menes, 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 menes.